Agentes judiciales destacados en la delegación regional de Pérez Celedón detuvieron la mañana de este miércoles a tres hombres de 18, 19 y 35 años de edad, quienes figuran como sospechosos de participar en un caso de robo agravado en perjuicio de un repartidor de comida. De acuerdo con el informe preliminar, los hechos con los que se les relaciona se dieron el 13 de enero de este año, pasadas las 4 de la tarde, cuando al parecer los sospechosos realizaron un pedido de comida, siendo que, cuando el repartidor llegó al sitio, al parecer bajo amenazas con arma de juego y arma blanca, lo despojaron de la moto y sus pertenencias. Además, en apariencia lo dejaron maniatado en una estructura, mientras los sospechosos aparentemente fueron a retirar dinero con la tarjeta del ofendido. Luego de varias diligencias policiales, la mañana de este miércoles se realizó el allanamiento a una vivienda ubicada en Quebradas, en Pérez Celedón, donde se logró decomisar evidencia importante para la investigación y además se detuvo a dos de los sospechosos, mientras que al otro se le detuvo en el sector conocido como el hoyón. Finalmente, los sospechosos fueron presentados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.